Buenas noches amigos de Estados Unidos, nuevamente el grupo informativo de la Cateco presente en los mejores eventos. En esta ocasión nos encontramos en la panadera Carmelita aquí en la Catalan de Osorio, Puebla, una panadería con más de 40 años de tradición donde ya se está elaborando el rico pan de muerto, los colorados y la hojaldra. Vamos viendo cómo se está realizando esta, cómo hacen el pan, aquí nos vamos a acercar un poco al horno a ver si no nos corretean. Aquí vemos este horno, ya se ocupa este tipo de hornos para evitar que se sigan cortando los árboles y se contamine el ambiente. Este, por aquí vemos a los trabajadores, un saludo, buenas noches señores. Nadie contesta y ya este, aquí vemos los rojos, los coloraditos que ya están listos para salir al mercado. Como les comentábamos es una, es una panadería con más de 40 años de tradición donde se sigue conservando el sabor, los ingredientes naturales para hacer este pan, para conmemorar a los fieles difuntos. Aquí ya vemos las hojaldras cocidas y aquí vemos, aquí las vemos crudas que están a punto de entrar al horno. Vamos a girar un poco la cámara a donde se encuentra el horno y vemos como poco a poco se van cocinando, se van cociendo estas hojaldras. Pues, esto es parte de la tradición de Acatlán de Osorio, Puebla, en esta temporada de muertos. Informo para el Grupo Informativo de la Cateco, Jorge Campuzano Rodríguez. Hasta la vista.